Amigos míos, ¿habían visto alguna vez una tusa? Pues sí, este animalito que estamos viendo aquí es el que le da el nombre a los futbolistas del Pachuca, los famosos tusos o tusas del Pachuca. La verdad es que verlas con la luz del día es bastante raro, incluso aquí, aquí en Pachuca. Y vean, la verdad es que ahorita me estoy entreteniendo con este animalito. Voy a intentar acercarme. La verdad es que sé que su vista no es la mejor, pero su sentido del tacto sí son muy buenos. Me voy a acercar un poco. Vean nada más qué animal tan bonito. Incluso yo me estoy maravillando. Porque les puedo decir que desde niño, ya se metió, desde niño que yo no veía, bueno no desde niño, quizá en los 15 años, que yo no veía una tusa. Pues así, en el exterior, viva y a plena luz del día. Voy a esperar aquí un momentito más y a ver si se anima a salir. Ya si no se anima, pues por lo menos ya les pude mostrar lo que es una tusa en vivo y a todo color. Y bueno, no sé si ustedes se han preguntado en alguna ocasión qué son estos montículos. Normalmente estos montículos de tierra es cuando ellas están cavando sus madrigueras. Todos estos montoncitos de tierra que vemos ahí, en extensiones grandes, pues sí, son generados por ellas cuando van generando sus túneles subterráneos. Y bueno, pues nos despedimos de este hermoso animalito, que pues también desafortunadamente ya no es tan común verlos. Puesto que todas las planicias que es donde ellos habitan, suelen ser habitadas con mucho más frecuencia y cada día más, pues por esa, nosotros, la mancha urbana. Miren amigos, ¿quién tiene hambre nuevamente? Bueno, en el video de hoy voy a aprovechar para mostrarles y platicarles al mismo tiempo. De hecho creo que, pues para no hacer algo monótono, lo que quiero mostrarles está justo aquí. Pero mientras se los muestro les voy a platicar este bello ejemplar que les estoy mostrando en este momento. Sí, efectivamente, la tercera puesta 2022 en Retic Kraken, con una serpiente espectacular, increíble, diría yo. Y bueno, la fase de esta serpiente es Sunfire Purple. Entonces, bueno, mientras les muestro esta bonita puesta y lo que está sucediendo a continuación, también les voy a platicar un poquito de lo que es el Sunfire y por qué sí hay calidades de reticulados, por qué sí hay variedades y cómo, si ustedes no están muy familiarizados con algunas mutaciones o fenotipos, les voy a mostrar cómo se distingue o qué es lo que caracteriza al Sunfire. Mientras, mientras les platico esto, vamos a mostrarles esta bonita escena que estamos viviendo el día de hoy. Bueno, el Sunfire, pues podríamos traducirlo como fuego, fuego solar. Esta fase fue inicialmente reproducida en cautiverio por primera vez por Bob Clark. En el año 2004, Bob Clark reproduce un macho de Sunfire que después de un tiempo resultó y comprobó ser no solo Sunfire, sino una super Sunfire. Este ejemplar que Bob Clark reproduce ha sido el primer codominante encontrado en su forma homocigota en la naturaleza. Los codominantes son Tiger, Golden Child, Platinum, Jaguar y hay más, ¿no? Pero estos, estos, el Phantom, por ejemplo, pero estos normalmente se han encontrado en la naturaleza, como ves primera, en su forma heterocigota. Pero casualmente, Bob, en esa puesta, el 100% de las crías heredó el Sunfire, una proporción mayor, siendo que lo normal sería en un codominante que la mitad de las crías heredaran la mutación en cuestión. Y ahí, pues, se dieron cuenta que, en realidad, ese pitón reticulado, el primer Sunfire capturado y el primer encontrado, de donde vienen la gran mayoría de Sunfires que actualmente se encuentran en cautiverio, pues, ese ejemplar era, en realidad, una Super Sunfire. Hoy estamos en el día 37 de embarazo de esta bonita Sunfire. Y, bueno, ¿por qué se llama Sun de Sol y Fire de Fuego? ¿O por qué le pusieron Fuego Solar? Normalmente, el pitón reticulado en la cola extiende, normalmente, el pitón reticulado tiene en el lateral del cuerpo unas manchitas que le llamamos rosetas, o que le llamamos rosets. El roset es un pequeño circulito que debería de ir adornando todo el lateral del cuerpo de las serpientes. En el Sunfire se comprobó que estas rosetas, si se dan cuenta, si recorremos el cuerpo, a partir de aquí tiene rosetas, pero a partir del último tercio, si vamos recorriendo toda la cola, ya no tiene rosetas. El patrón que divide el patrón del dorso, del patrón lateral, está dividido por una línea bastante gruesa. Las rosetas desaparecen y el amarillo, que tiende a ser normalmente un pitón reticulado en los laterales, que hace como triángulos, parecen como unas pequeñas pirámides, se fusionan, desaparecen el blanco y hacen que justo los laterales puedan tener esto, un color amarillo más intenso, también hace de los amarillos más naranjas, y normalmente a esa separación en la cola, pues vean qué bonita imagen, esta Sunfire está justo en el momento de poner los huevos, entonces a mí me parece muy interesante practicarles del Sunfire, mientras estamos observando esta imagen tan bonita. Esta reticulada me genera mucha emoción, porque el año pasado esta chiquita puso huevos, pero fueron todos slugs, no sobrevivió ni un solo huevo, entonces y en este año tengo pues la esperanza, y cruzo los dedos, porque esta apuesta se lleve a término. Pero bueno, continuando con el Sunfire, amarillos muy muy intensos, separado el patrón, o el color blanco del vientre, del patrón del dorsor, una línea muy gruesa, que separa ambos patrones, la pérdida de los rosettes, normalmente se han ido depurando las líneas de Sunfire, cada quien se queda con pues lo mejorcito que puede, el mejor Sunfire que nosotros pudimos conseguir es esta bonita Sunfire, esta Sunfire viene importada de uno de los mejores criadores conocidos en el país, que es Jay, Jay Brewer de Prehistoric Pets, creo que la línea de Sunfire favorita hasta el momento, hay algunas que le llaman Suncubes de Travis, pero hasta el momento los mejores Sunfires que he visto solo si en combo, por lo menos en mi gusto, han sido de Jay Brewer de Prehistoric Pets, es por eso que nosotros decidimos que esta Sunfire tendría que entrar aquí al criadero de Retix Kraken, el color morado es tan pero tan intenso que realmente algunas personas me han dicho que si no es un Orange Glow o que si no es un Mochino o que, no, solamente es un Sunfire Purple, pero la intensidad del amarillo, la intensidad del morado y la perfección de su patrón, nos hablan de un ejemplar de excelente calidad, ¿por qué? ¿por qué influye? de hecho les voy a poner por aquí, seguramente por acá les voy a colocar una foto, de una Sunfire, ¿qué es Sunfire? una Sunfire Albina también les voy a poner, donde la cola realmente pudiera despegarse del patrón, pero solamente en la única parte de la puntita, yo creo y a mi gusto que una Sunfire de muy buena calidad, tiene que tener el amarillo casi desde el vientre hasta arriba, tiene que fusionar todo el patrón amarillo, de hecho si se dan cuenta aquí no se juntan los morados, tiene que ir así, separado, haciendo el famoso Floating Tail, una cola que le llaman así, Floating Tail, y un color muy, muy naranja, más naranja que los amarillos habituales, este no es un amarillo tan chillón como otros combos con albinismo, sino ya es como un color, no sé, como naranja, mango, no sé cómo lo puedan denominar ustedes, pero bueno, Bob Clark, pues comprueba que es una fase condominante, que su primer pitón reticulado de la fase, era en realidad una super fase, que era el Super Sunfire, o Sunfire en su forma homocigota, y pues bueno, de ahí empezaron a salir, ya les decía yo, otras líneas, se han encontrado en Indonesia, de hecho tiene como que un pequeño, poquita muda retenida, apenas termina de poner huevos, le vamos a ayudar a quitar ahí la muda del ojito, obviamente habría que limpiar ya todo el nido, ya la podemos manipular una vez que termine de poner los huevos, y vean, les vamos a mostrar, ahí están, unos bonitos huevos también, echen sus apuestas, cuántos huevos creen que ponga nuestra bella Sunfire Purple, este animal de verdad es que tiene unos colores, un patrón increíble, el tamaño pues vean, ahí se deja ver, que no es un animal pequeño, ahorita pues ya lo habíamos dicho, que cuando se manipula o se toca, mientras están en el momento de poner huevos, pues es muy común que rechacen la mano, que de alguna manera estimula o molesta al animalito, y bueno pues aquí Nancy está intentando, está intentando retirar los huevos con cuidado, hay que ser realmente bastante cuidadosos, y bueno, entonces bueno, nuestro ejemplar estrella de la fase, es esta belleza, como ven, como ven amigos, ya les decía yo, que el Sunfire, influye mucho en generar un patrón, más limpio, vean esto, normalmente un patrón, no tan continuo, no tan limpio, con las rayas en morado, menos delgadas, sería lo normal, pero el Sunfire, nos genera esto, un patrón más limpio, este pues es un ejemplar, albino, el albinismo de Clark, pero un Sunfire sin albinismo, produce los colores cafés o marrones, de un color verde, oliváceo, con más brillo, con más contraste, generalmente suele dar mejores iridescencias, y suele tener una cola bastante bonita, la super fase, que es el Super Sunfire, también podría dejarles por aquí, es decir, si cruzamos un Sunfire, con otro Sunfire, una cantidad, de las crías, el 25%, saldrán Super Sunfires, esa Super Sunfire, se caracteriza por, mejorar todavía más, la cola, ampliar, el Floating Tail, intensificar, el amarillo del costado, y esta fase, el Sunfire, genera combos muy impresionantes, y muy bonitos, en combinación con otros Morphs, o con otras fases, nosotros tenemos el Gen, ya con otras combinaciones, pero creo que tener el Gen solo, sin ninguna combinación, vale demasiado, demasiado la pena, por ejemplo, el Sunfire, el Golden Child, Sunfire Purple, por ejemplo, es una cosa muy bonita, el Sunfire Platinum, son dos genes, con dominantes, pues relativamente, viejos, esta es la Sun, Platinum, la Sunfire Platinum, tiene un patrón, en la cola, muy muy padre, el famoso llamado, Floating Tail, este es un machito, sin duda, bastante, bastante bello, ya les decía yo, en 2004, fue cuando, cuando se, se supo, por vez primera, del, de la fase, de Sunfire, pero ya en combinación, como por ejemplo, con Sunfire, con Platinum, producen el Sun Platy, o Sunfire Platinum, y esa combinación, todavía, estiliza mucho más, toda la cola, estiliza mucho la cola, entonces, se pueden hacer grandes cosas, con el Sunfire, por ejemplo, el Sunfire Motley, también, genera patrones, muy muy característicos, en esta ocasión, pusimos dos machos, con esta belleza, probablemente, si es que, pega un macho, que creo que pudiera haber pegado, produciríamos, Super Sunfire, Orange Glow, y Super Sunfire, Purple, y ahí es donde, les demostraría, justo lo que les estoy mencionando, si este animal, ya es espectacular, con Orange Glow, o en Super Sunfire, las crías, podrían ser, todavía, más bonitas, otra probabilidad, es, que haya, Marvels, Marvel Sunfires, con, y sin albinismo, si, si llegamos a producir, también ese combo, es, creo que el Marvel, hace una combinación, espectacular, con Sunfire, creo que Marvel y Sunfire, deben de ir de la mano, o si o si, es por eso, que en esta ocasión, y con esta hermosa, hembra, que, pues que adoramos, intentamos, que estos dos, de estos dos machos, pudieran ser, los que pudieran generar, aquí, un, una combinación, increíble, obviamente, para ofrecer esto, la mejor calidad, en pitones reticulados, pues si, no, las mejores calidades, que hay, en Sunfire del país, ese es el propósito, esa es la meta, el año pasado, no lo logramos, fueron slugs, algo pasó ahí, ella fue primeriza, y por lo tanto, pues, no se obtuvieron, los buenos resultados, pero este año, ella está, dando todo de sí, y pues bueno, ya les platiqué, un poquito del gen, del Sunfire, obviamente, de las islas de Indonesia, 2004, y Bo Clark, eso, grábenselo, y pues bueno amigos, la verdad es que, la tercer puesta, del año, con una de mis hembras, más amadas, y favoritas, ustedes ya vieron, por qué, ahorita no la podemos molestar, pero esperemos, que se recupere un poquito, la vamos a sacar, la vamos a manipular, se las voy a mostrar, en rezo lana, se las voy a mostrar, en sombra, se las voy a mostrar al sol, y se van a dar cuenta, que la calidad, de este ejemplar, es realmente, increíble, 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 y bueno, hay otro animal, que todavía, acá están, le estamos tapando, porque es, se puede decir, que aquí está el nido, hay todavía aquí, otro ejemplar, que estoy en espera, sería, la cuarta puesta, más esperada, aquí en, en el teadero, de, pues de Retex Kraken, ahorita, pues ya les decía, todo está así, como medio asignado, o muy asignado, podríamos decirlo, pero, tenemos, tenemos sorpresas, esto es temporal, lo vamos, lo vamos todo esto a mover, lo vamos a llevar, a un espacio mejor, y esperemos, que justo ya, en ese lugar, y en ese espacio, podamos ver nacer, las nuevas crías, las nuevas bebés, de pitón reticulado, con esta, súper calidad, que les estoy mostrando aquí, vamos a despedirnos, por una imagen, de nuestra bonita, Sunfire Purple, de J. Pricetwork Pets, súper hermosísima, y, y, y gracias a Luis Raúl por mandarnos una actualización de su pitón reticulado fase nominal que adquirió con nosotros en Retics Kraken justo el año pasado mediados del año pasado esta chiquitina de 6 meses se pone genial y rápidamente en este video les muestro las pompitas de lo que es un bumblebee abejorro que está en esta flor de lo que es un Paxereus marginatus una especie pues que conocemos muy bien aquí en Hidalgo y bueno lo que hace este abejorro es pasar de flor en flor y con esto poliniza las flores ¿por qué? porque no solo se alimenta sino que con el polen que saca de esta flor sale inmediatamente se dirige a la flor ya sea de esta misma planta o de una planta contigua aledaña y esto es lo que hace que vaya polinizando esta es otra manera de reproducción del Paxereus y ya saben amigos like suscribanse y compartan que no solo se alimenta